A menos 10 muertos y más de una veintena de heridos en Múnich, en el sur de Alemania, tras un teloteo en un restaurante de comida rápida aledaño del Centro Comercial Olimpia de la ciudad. Según la policía, uno de los fallecidos encontrado a un kilómetro del Centro Comercial con una mochila es la persona que llevó a cabo el ataque, que acabó suicidándose. Los agentes no descartan ni un ataque ultraverichista ni un atentado yihadista, pese a no existir hasta ahora indicios en esa dirección. En un principio, las fuerzas de seguridad buscaban a tres presuntos atacantes, basándose en declaraciones de testigos presenciales. La policía bávara ha dicho que el atacante era un alemán iraní de 18 años, residente en la ciudad. Con respecto a las declaraciones de testigos y tras comprobar todas las imágenes, estamos seguros de que es el sospechoso, ha dicho el jefe de la policía local. No tenemos ninguna pista o evidencia de que haya otros sospechosos. Por ahora se desconocen los motivos del ataque. Por otro lado, las autoridades moniquesas han informado de que se ha desactivado la alerta que regía en la ciudad desde el tiroteo y que el transporte público vuelva a funcionar. Estados Unidos y múltiples países han mostrado su solidaridad con Alemania tras lo ocurrido. La canciller alemana Angela Merkel ha reunido un consejo de seguridad para este sábado para analizar la situación. El centro comercial Olimpia se encuentra en una zona residencial algo apartada del centro, pero es un sitio concurrido ya que cuenta con un total de 135 establecimientos. Se trata del tercer ataque contra civiles en el oeste de Europa en menos de 10 días, tras el atentado de Niza en el sur de Francia y un ataque con hacha en un tren en Baviera.